Proyectos grandes, proyectos personales, proyectos que están tras una persona, tras una persona influyente de alguna manera, que bravos que son. Y cuantas alegrías que dan. Es muy difícil mantener un proyecto, estar detrás de un proyecto siendo el motor, incansable, inapagable, y a la vez no tomar decisiones por las cuales se termine sufriendo un poco. Lo que importa es el proyecto, entonces, los seres humanos que están tras él deben actuar en consonancia. Y qué difícil es entender eso también para mucha gente. Mucha gente que se acerca y colabora, pero después, cuando tenés que hacer ajuste de tuerca, termina medio mal el tema ese. Y Entropía lo sabe eso. Entropía lo sabe porque Entropía es un lugar muy humano. Y de la misma manera que se trabajan las cosas a nivel humano en YouTube, y dentro del grupo y todo, también se trabaja Entropía. De la misma manera. Hay moderadores reales, que son personas, no son bots en Entropía. Hay amigos reales, no es que nos conocemos todos de internet y mantenemos ese límite. No, no, se dan amistades reales. Hay gente con la cual nos juntamos personalmente para conversar, que nos conocemos personalmente. No todo queda dentro de, entre un teclado y una red. ¿Por qué pasa? Cuando, esto es para la gente que emprende proyectos, ahora que está tan de moda la carrera de YouTube, las nuevas ondas flácidas de educar a la gente, nuevas ondas vacías de contenido, que siguen la mayoría de las tendencias, no aportan nada, y siguen quitándole peso a la educación, y haciendo más blanda la educación, y más inútil. Ahora que está tan de moda eso, te voy a explicar algo de una persona que hace por lo menos cuatro años que lleva adelante un proyecto. Bueno, va a ser cuatro años, ¿no? En marzo de Entropía cumple cuatro años, en marzo del 2024. Cuando la gente te conoce, te conoce por un montón de cosas. Vos salís hablando en YouTube, o en algún medio de prensa, o lo que fuere, y hablás de algo. Y consecutivamente seguís hablando de eso, día tras día, en los medios, o en tus propios espacios. Y la gente va profundizando en ese mensaje que das. Pero claro, hay mucha gente que llega por algo que dijiste que la motivó, pero eso no era lo más importante para vos, de repente. Entonces, con el tiempo, se van profundizando diferencias entre algunas personas que te conocieron por una cosa, y tu discurso que es siempre el mismo, y que abarca eso también, pero que no es lo más importante o no es excluyente eso para vos. Entonces se transforma como una relación matrimonial. Cuando las personas son jóvenes, y se conocen, y le dan para adelante a la vida, y se casan o hacen una pareja, aunque no estén casados. Que es lo que yo recomiendo a los jóvenes, que no se casen. Dicho sea de paso, el vínculo legal no tiene por qué poner cadenas a un sentimiento. ¿Para qué casarse? Si después cuando te querés divorciar es un problema. Cuesta plata divorciarse, cuesta tiempo. Además, te estás divorciando de una persona con la cual vos viviste, un montón de cosas intensas, entonces no está bueno. Yo recomiendo que no se case la gente. Pero eso es una opinión personal. Entropía habla de otra cosa. Este hombre que está tras entropía te recomienda eso. ¿Qué sucede cuando vos te haces pareja con alguien? Empezás a convivir, empezás a hacer proyectos, ladrillo sobre ladrillo, hasta que de repente empiezan las diferencias. Porque claro, pasaron 20 años de aquello, y tuvieron hijos y todo, y la persona cuando te conoció le interesaba determinada cosa, y a vos otra. Pero no se dieron cuenta, no fueron totalmente conscientes de eso. Porque se amaban, porque se querían muchísimo, y construían igual. Entonces a mí no me gusta la música que escuchás vos, pero igual, como estoy enamorado, la escucho igual, y pongo esa música, aunque no me gustó nunca eso. Y no me gusta, pero me gusta por vos. Y este color tampoco me gusta, pero como te gusta, le gusta a ella, entonces lo voy a pintar de ese color para enamorarla cada vez más. Y ella, a él, no, sí, andá, andá, hace esto, potenciate. Y es toda una cosa hermosa. Pero después de una rutina, o de unos años, eso pasa. Y que empiezan a aflorar las diferencias. Y en dónde se empieza a visibilizar y a profundizar? En las diferencias. ¿Por qué? Porque hace 20 años vos eras una persona y eras otra. Por más que mantenga los mismos valores, por supuesto nadie está diciendo otra cosa. Pero de repente te afloró una veta que esa persona no tenía tan claro que vos tenías, y ahora esa veta no le gusta, no le sirve, le parece que es una pérdida de tiempo, porque te quita tiempo para estar con ella, entonces no entiende lo que vos haces, o viceversa, vos no entendés lo que hace esa persona. Y empiezan los problemas. Bueno, en todo gran proyecto pasa lo mismo. Hay que tener cuidado, porque siempre se está involucrando gente. Y si bien el proyecto es uno, y debe mantenerse vivo, hay que tener delicadeza cuando se trata de personas, porque todos tienen esperanzas, anhelos, puestos, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, en ese proyecto. Simplemente es eso, es un mensaje para quien le sirva tomarlo. Yo ya he hablado en otros videos de que a veces tomo decisiones que otros no entienden, porque tengo el proyecto presente. Y nada de lo que entorpezca el proyecto puede seguir con el proyecto. O por lo menos no puede seguir de forma gravitatoria. Claro que puede acompañar al proyecto, pero si hay diferencias graves entre gente que mueve al proyecto y el proyecto, o cambia el proyecto o cambia la persona. Entonces hay que tomar decisiones. Lamentablemente es así. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque para que siga vivo el proyecto, a veces tienes que sacrificar gente. No te digo sacrificar gente como en la guerra, carne y cañón. Tienes que dejar por el camino a personas que no te permiten crecer, que son un peso muerto para el proyecto. Con la mejor intención, ¿eh? Capaz. Pero el resultado es ese. Tranca, 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 tranca. Bueno, entonces no va con el proyecto esa persona. Vos tenés que ahí sopesar si el proyecto vale tanto la pena, y si estás, y si tenés tanta razón como para llevar adelante de esa manera el proyecto. Y sabes una cosa, eso solamente te lo va a decir el tiempo. No se puede demostrarle a todo el mundo todo a medida que se va construyendo. Uno construye para mucho tiempo más adelante. ¿Cuáles son los indicadores? Entonces, el progreso, el crecimiento, la palabra de las personas que realmente te quieren y se arriman para que vos mejores. Los consejos de escuchar a los amigos, de escuchar a la gente linda, la gente sana. Pero hay una cosa fundamental que es tu idea. Tu idea sobre las cosas, la forma de llevarla a cabo. Vos no podés estar acobardándote de decir algo porque a alguien le va a molestar. Todo lo que digas le va a molestar a alguien, así como todo lo que digas también le va a encantar a alguien, a otra persona. Así que, si será difícil llevar un proyecto adelante. Por eso tenemos grandes amigos que dan todo sin pedir nada a cambio. Gente muy generosa que se compromete y está ahí. ¿Qué me refiero con dar todo? A que te están aconsejando para que vos no le erres mucho. Que si le erras no pasen su papelón. A que disponen de su tiempo para hacer algo. A que se comprometen con algo y lo llevan a cabo porque se sienten comprometidos con la idea. Y uno lo que tiene que hacer como referente es mantener viva la idea y al proyecto de forma creíble. Humana y honesta. Bueno, espero que le haya servido a alguien. Esto es una cosa que siento y que quiero comunicar. Nada más. Como siempre, si los quiere mil, gracias por escucharnos. Humildemente, un servidor.